Constanza, frescura y productividad. Constanza, frescura y productividad. Constanza, frescura y productividad. Donde las altas montañas garantizan su clima fresco y envidiable, con horizontes teñidos de vez en cuando por las neblinas. Constanza es uno de los pueblos del Cibao preferido por muchos dominicanos y turistas, que gustan de un lugar fresco, productivo y hospitalario. Y automáticamente aquí se cultivan todos los rubros, frutas, vegetales y por sobre todo la belleza natural de nuestras flores en todo el año. Usted encuentra papas, zanahoria y nuestra columna vertebral, ajo, cebolla, todo lo que tiene que ver con la comida dominicana y por sobre todo con el degustar de un buen gourmet. Eso es Constanza. Típicamente nosotros mantenemos un frío todo el año, un clima templado, el cual es envidiado por todo el mundo que visita la República Dominicana y por sobre todo cuando llegan a Constanza. Su gente es muy especial, tanto que en ocasiones hasta se convierte en guía turístico para que los visitantes se sientan como en su casa y queden con deseos de volver a visitarlo. A parte de los frutos que en Constanza se cosechan, los visitantes se encuentran el lugar ideal para vacacionar. Entre sus atractivos está el Rancho Guaraguao, un atractivo turístico que en los últimos tiempos ha puesto a Constanza en el centro de atracción del Cibao. Aparte de este rancho, los visitantes pueden deleitarse haciendo excursiones a la montaña, jardines, campos, diferentes plantaciones agrícolas, a las aguas blancas y otros ríos del lugar. La hospitalidad de Constanza garantiza su crecimiento turístico porque sus pobladores con una sonrisa franca dan la bienvenida a quienes se dejan cautivar por las mágicas montañas que conducen hasta el centro del pueblo. Constanza está localizado en el centro de la cordillera central y pertenece a la provincia de La Vega. Constanza está localizado en el centro de la cordillera central y pertenece a la provincia de La Vega.